Novena a San Silvestre Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Mi potente Dios y Señor nuestro, que siendo maravilloso en todas vuestras obras, ostentáis largamente vuestro poder y bondad en las virtudes con que adornasteis al glorioso San Silvestre, pues no sólo lo enriquecisteis con dones interiores, sino que obrasteis en él admirables prodigios que estando en la tierra parecía morador del cielo. Os pedimos humildemente, que sin atender a vuestras culpas, ponga los ojos en las virtudes y méritos de vuestro siervo, y por sus intermedios y ruegos, nos concedáis los bienes espirituales que sabéis nos hacen falta, y temporales que han de ser para mayor gloria vuestra y bien de nuestras almas, junto con la gracia especial que en esta novena pedimos. Amén. Tercer día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.